A los hermanos Valdés, Julio César, por favor, Julio César, Deli Valdés. Bueno, Julio, Jorge, Deli Valdés. Y se incorpora en los últimos minutos, un hombre que también va a conocer este fútbol y sabe que viene cargado también de muchas esperanzas. El profesor Julio Toral, preparador físico del equipo, complemento extraordinario. A ver, con un aplauso migueleño, con calor para ellos, con el compromiso que tienen de tener a Águila como campeón de la próxima temporada. Bienvenido, Julio. Bienvenido, profesor Toral. Jorge, le voy a dejar el micrófono para que tú seas el encargado de dar esta bienvenida. Me dijeron, no todos van a hablar, es que la gente los quiere escuchar, porque están grabando. Bienvenido, vamos, vamos a comenzar contigo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer a la familia Vieta por confiar en este cuerpo teoténico, por darles esa confianza de estar aquí con todos ustedes. Nosotros, la verdad que estamos muy orgullosos de estar aquí. Venimos con muchas ganas, con muchísimas ganas de hacer grandes estos dos años. Y creemos que con el apoyo que ya nos está brindando la familia Vieta, el apoyo que nos han dado en el recibimiento, los periodistas, en llegar aquí a San Miguel. El recibimiento de los jugadores, que para nosotros es fundamental. Esta mañana ha sido muy bonito. Y el apoyo de ustedes, que va a ser fundamental, muy importante para poder conseguir nuestras cosas. Así es que le agradezco a todos, a todos, a todos, a todos este agradecimiento. Muchísimas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Gracias, Jorge. fútbol internacional, con una hinchada muy importante que en la temporada pasada se hizo sentir a lo largo y ancho de todo el país. Nosotros sabemos que es importante el apoyo de ustedes y esperemos que en esta temporada no dejen de apoyar a su equipo. Nosotros queremos entrar y formar parte de esta historia, aunque sea en un renglón, en un renglón, poder decir le hemos coronado con el título número 16 y número 17. Gracias, hermano, de ello, por lo que nos vamos a dar. Nos vemos un poco. Un saludo, esta gente.